¿Qué es el premio? Como aprendizaje para seguir creciendo es como un primer paso, no tenemos mucha información de en qué se basa este campus, pero sea para lo que sea lo tiene que capitalizar para seguir creciendo. Yo me sorprendí bastante, yo era un jugador que no tenía nada, con Facu me enseñó mucho, fui aprendiendo poco a poco y ahora estoy donde estoy, estoy muy orgulloso. Yo llegué con mi hermana porque no conocía nada, era de madera y me sorprendió, vine a entrenar y acá estoy. ¿Tuviste en los seleccionados chubutenses igual participando? Sí, conocí muy buenos jugadores ahí, son amigos míos, era una muy buena competición, muy difíciles las elecciones y nada, y ahora estoy tratando de dar lo mejor. Sí, el campus es el 8, 9 y 10 de abril ya, son dos semanas, en Buenos Aires, van a entrenar en el Senar, pero como te decía, es la única información que nos han pasado. Por ahí charlando un poco con otros entrenadores, me dijeron que los gastos va a correr todo por cuenta de la federación, desconozco en caso de que no sea así, bueno, obviamente que ya hablé con el papá, que ir va a ir y como club haremos lo imposible para solventar todos los gastos. Lo importante es que él vaya y viva esta experiencia. experiencia, ¿no?